Hola, soy Eliana Robles. En el último año hemos estado trabajando en varias cosas que les quiero contar. Buscamos que la Corte Constitucional reconociera el derecho que tenemos las parejas del mismo sexo a casarnos y tener hijos. Nos alegra que por fin la Corte haya permitido la adopción de los hijos biológicos. También hemos intervenido en casos para que las personas trans no tengan que cumplir el requisito de la libreta militar y para facilitar el cambio de sexo en los documentos oficiales. En el próximo año queremos lograr que la Corte no anule los matrimonios, que reconozca los hijos de las parejas del mismo sexo y que extienda la adopción a todos los casos. Para eso necesitamos tu ayuda. Puedes donar desde 10 mil pesos por consignación o por internet. Los datos están abajo. Colombia Diversa te necesita. Ayúdanos a seguir luchando por nuestros derechos.